Allá en China Nuevo León Allá en China Nuevo León El doctor con Nuevo León Y pueblitos inmediatos Mucho miedo le tenía Al metado Fortunato Ese Fortunato Garza Nunca ha conocido el miedo El sol y todo lo desarma A todos los pistoleros Fortunato es pistolero Y de todos el mejor Con una mano la corta Y mete hasta el cargador Y si algún día lo matara Y quedara en una esquina Su nombre está en su pistola Porque es nativo de China